Hemos visto, abogado oficial, hemos visto en donde algunas personas están, los oficiales de la patrulla están o han detenido a una persona por X motivo, verdad, y viene otro automovilista en la que pasa casi pegándole al oficial o a la persona que venía conduciendo el otro automóvil, pero en otros casos hemos visto en donde han atropellado directamente. Y pasó la semana pasada, ahí en el 280, entonces en ese caso es un choque, porque no lo hizo queriendo, porque en ese caso el señor está tratando de escapar del oficial donde casi le pega, esto simplemente es un accidente, un choque en el cual la persona va distraída, va bajo la influencia de alcohol o lo que sea, y pues le pega al oficial o a la persona que está parada en lado de él. Y el que venía conduciendo, obviamente, si venía bajo la influencia. No, no, eso va a ser un delito mayor, porque si usted tiene un accidente manejando bajo la influencia, no hace diferencia si es su culpa o no, por lo menos va a ser un delito grave bajo el código vehicular sección 23153, que es un delito grave que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión, más va a haber un alejamiento de cargos adicionales donde le pueden subir el castigo si el policía sufrió un daño grave o murió. No, 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 es una cosa muy, muy seria. Una cosa, y yo no estoy hablando específicamente del CHP aquí, no estoy hablando de eso, pero una cosa que yo noté bien extraño en las últimas dos semanas. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Pero recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte de California. He tenido unos cuantos clientes que han llegado a mi oficina con tickets, como que si fuera un misdemeanor o delito menor o infracción. Y cuando leo el código, es felonía, delito grave. Yo nunca he visto en los últimos 15 años, yo no he visto esto, y he visto tres clientes en las últimas dos semanas, donde por felonía, es bien extraño. Sí, con nosotros, por lo menos, cuando es una felonía, no es ticket. Primero quedan arrestados. Y entonces no se hace ticket, o sea, ya se hace un reporte completo y todo eso. Y esto no es de CHP, son policías de, yo no sé si, pero no son CHP, pero sí es policía. Y he visto a tres clientes en las últimas dos semanas que eran felonía, delito grave. Tenía un 2-45 a 1, asalto con arma mortal. Y eran un ticket. I'm like, what? What's this? Bien extraño. Tres veces, y en toda mi carrera no lo he visto. Y lo vi tres veces en las últimas dos semanas. Por eso, y en mi cerebro estoy pensando que esto tiene que ver con lo del George Floyd y protestas, que posiblemente están tratando de evitar hacer arrestos, posiblemente unos cuantos policías. Yo no sé. Quién sabe, sí. Bien extraño, bien extraño. Si nosotros, si es una felonía, obviamente va a quedar arrestado. Oye, no, eso es lo normal. Toda vez que yo he practicado ley, en todos estos años, lo normal no. Si es delito grave, felonía, automáticamente es un arresto. Y los guardan confianza también. Exactamente. No es para jugar eso. No, no, pero bien extraño. Por eso he estado preguntando, porque en las últimas dos semanas cosas bien extrañas han ocurrido. I'm like, what? Yeah, yeah, no, no, no. Bien extraño. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.